Estas son tres noticias que hasta la hora son una de las más importantes y más relevantes de las últimas horas. Damos paso a toda la información, noticias internacionales. Y en las últimas horas Rusia se rearma con los submarinos nucleares Janssen con los misiles hipersónicos Zircon. Según Sputnik, Rusia empezó a rearmar los submarinos nucleares multipropósito Janssen del propósito 885 con los misiles hipersónicos Zircon, declaró el director general de la Corporación Unificada de la Construcción Naval Rusa, Alexey Rachmanov, a este diario eslavo. Según este artículo, actualmente los submarinos nucleares del tipo Janssen estarían equipados con los misiles de crucero Caliber Ionix, así como con los torpedos del tipo Fisic. Por disposición del Ministerio de la Defensa de Rusia, los submarinos nucleares del proyecto Janssen serán rearmados con los sistemas de misiles hipersónicos Zircon. Los trabajos ya empezaron, dijo Ramanov. El Ejecutivo también en este artículo relata que el primer buque armado con los Zircon llegó a ser la fragata del proyecto 22350 del Mirai Gorskov. El misil hipersónico Zircon, Zirconio, puede volar a una velocidad más nueve veces del sonido con alcance superior a 1.000 kilómetros. Aparte de la versión naval, el presidente Putin había mencionado que estaban desarrollando los misiles de Zircon con lanzamientos desde la tierra. Mucha atención porque se sabe, según lo están exponiendo medios internacionales, Javier Milei se está imponiendo a las primarias de Argentina según los primeros datos oficiales. Según este artículo, el secretario general de la Presidencia de Argentina, Julio Vito Velo, brindó los primeros resultados de las elecciones primarias este domingo en las que el economista ultraliberal Javier Milei de Libertad Avanza se impuso al resto de los aspirantes con el 32,57% de los votos con el 61,21% de las mesas escultadas. En segundo lugar, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, Unión por Patria, cosechó el 20,64% de los sufragios, donde se ubicaron los dos candidatos que compitieron dentro de la alianza Juntos por el Cambio. La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el 17%, le ganó la contienda al alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, con el 10,57%. Al interior del espacio oficialista Unión Patria, Massa superó al dirigente social Juan Gavrois, más alineado a la izquierda y crítico de la actual gestión, quien fue apoyado por el 4,84% de los electores. Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se desarrollaron entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde de este 13 de agosto. En casi todo el país se cumplió el cronograma previsto. En la capital del país, siete escuelas extendieron su horario de votación hasta las 7 y 30 de la noche, por demoras en el sistema del voto electrónico implementado por el Distrito Porteño. El 69% de los electores habilitados para votar en las PASO concurrió a las urnas, lo que representó un aumento del 1,3% de la participación en comparación con las primarias del 2021, pero una caída de 7,4 puntos porcentuales con relación a la última instancia eliminatoria de postulantes a la presidencia del 2019, informó a la Cámara Nacional Electoral CNATELAM. Los comicios de este domingo definen a los candidatos de cada alianza o partido que competirán en las generales del 22 de octubre. No obstante, no todas las fuerzas dirimieron a sus precandidatos en forma interna. Algunos espacios políticos, como es el caso de Libertad Avanza, ya tenían definidas sus fórmulas como única alternativa. Más allá de esto, las PASO funcionan como un termómetro que sirve para medir las preferencias del electorado de cara a la contienda final de octubre. En la capital de Argentina, con más del 84,06% de las mesas escrutadas, Jorge Macri junto con Juntos por el Cambio, primo del expresidente Mauricio Macri, encabeza la elección de alcalde de la Ciudad de Buenos Aires con el 28,51% de los votos. En segundo lugar quedó Martín Losteau, quien perdería la interna del espacio con 27,6%. Entre tanto, Leandro Santoro, aspirante de Unión por la Patria, se ubica tercero con el 22,21% y Ramiro Mara, de Libertad Avanza, alcanza el 13,18% y la candidata del Frente Izquierda y de los Trabajadores, Valentina Biasi, alcanza el 3,69% de las sufragias. En estas elecciones porteñas estuvieron asignadas por las demoras en la votación general por inconvenientes en sistema electrónico implementado en el distrito. A la hora que estamos grabando el video, a la hora del cierre de las urnas en algunas escuelas quedaban electores aguardando para sufragar, por lo que se extendió el límite hasta las 6 de la tarde, según lo están informando las autoridades electorales en esta zona. De otro lado, Nigeria habría iniciado los preparativos para una posible intervención de la CDAO en Níger. Al mismo tiempo, la CDAO todavía no ha tomado una decisión concreta sobre si llevará a cabo a este nivel la operación con la Junta Militar Nigerina. Nigeria ha iniciado, según el comunicado de los medios internacionales en la AFP, ha iniciado preparativos para la posible movilización de sus tropas en medio de la intención de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental a la CDAO de llevar a cabo una intervención en Níger para destituir a la Junta Militar que gobierna el país tras el golpe de Estado. De acuerdo con la información obtenida por el periódico PONCH, el alto mando militar de Nigeria habría iniciado la fase preliminar de planificación de la posible intervención así ha ordenado que se arcopilen y se presten al jefe de Estado de la Mayor de la Defensa, Christopher Musa, los requisitos necesarios con el número de efectivos, el equipamiento, la logística y los costes financieros. Según un memorándum filtrado, Nigeria tendría que desplegar unos dos batallones para llevar a cabo una operación militar de este tipo. Cabe señalar que se trata de una unidad militar compuesta normalmente por entre 300 y 1.000 soldados bajo el mando de un teniente coronel. Al mismo tiempo, el medio señala citando a una frente militar que el número total de tropas debe ser al menos 10 veces superior al del enemigo para poder cumplir con el éxito de la tarea. Mientras tanto, se subraya que durante una reunión de los miembros del Parlamento de la CDAO, celebrada el sábado, se mostraron divididos sobre las medidas que van a tomar hacia Níger. Los opositores a la inclusión argumentan las actividades que provocarían las consecuencias desfavorables para los países de la región. Debemos tener cuidado de no empezar lo que podemos terminar. Cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, la gente pensaba que iba a ser de corta duración. Un año después, la guerra persiste con el correspondiente desfavorro económico y la destrucción sin sentido de propiedades y de vidas, dijo el vicepresidente primero del Parlamento de la CDAO, Idris Weiss, señalando que cualquier guerra contra Níger tendría consecuencias negativas por el 60% de Nigeria. Por su parte, el miembro de la delegación de Nigeria, en el Parlamento de la organización Ali Dume, acusó al presidente del país, Bolatinubu, de no haber solicitado la aprobación de la Asamblea Nacional antes de imponer medidas restrictivas contra Níger. Sobrayó que cuando Trinibu escribió al Senado nigeriano sobre la intervención militar prevista, éste se opuso firmemente al uso de la fuerza en su lugar. Los miembros prefieren que se adopte una mesa de diálogos. La junta militar que gobierna Níger tras el golpe de estado perpetrado a finales de julio, anunció este domingo que procesará al presidente derrocado, Mohamed Batsom, por alta traición. De acuerdo con el coronel de la Fuerza Aérea de Níger, Amaouf Badrane, el nuevo gobierno del país ha recogido pruebas para procesar al presidente derrocado y a los cómplices locales y extranjeros ante las instancias nacionales e internacionales competentes por alta traición y por socavar la seguridad interior y exterior. Cabe recordar que Batsom, después del 26, actualmente está retenido por golpistas en su residencia en la capital del país. Además, ante las amenazas de una posible intervención para restituir a Batsom, los representantes de la junta militar con los que al principio de esta semana se reunió, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos de Asuntos Políticos, Victoria Nulán, le habrían advertido que eliminarían al mandatario derrocado en caso de cualquier intento de intervención militar contra la junta. Noticias Internacionales ... ... ... ...